Mañana domingo es el éxito que nunca pasará de moda Con la más grande del requinto nacional Wilma, Wilma, Wilma Contreras Vamos todos cantando Domingo, domingo, mañana domingo Como mi amorcito voy a salir Domingo, domingo, mañana domingo Como mi amorcito voy a salir Me voy al para que, no, no, no Me voy al cine, no, no, no A una fiesta, sí, sí, sí Para que bailes conmigo A una fiesta, sí, sí, sí Para que bailes conmigo Domingo, domingo, mañana domingo Como mi amorcito voy a salir Domingo, domingo, mañana domingo Como mi amorcito voy a salir Me voy al para que, no, no, no Me voy al cine, no, no, no A una fiesta, sí, sí, sí Para que bailes conmigo A una fiesta, sí, sí, sí Para que bailes conmigo Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Arriba Perú Vamos Chiconga Aquí está tu público Y cantando los hombres Domingo, domingo, mañana domingo Como mi amorcito voy a salir Domingo, domingo, mañana domingo Como mi amorcito voy a salir Me voy al para que, no, no, no Me voy al cine, no, no, no A una fiesta, sí, sí, sí Para que bailes conmigo A una fiesta, sí, sí, sí Para que bailes conmigo Me voy a salir A la una, dos, y tres, seis Te hice esperar mi gran amor A las cuatro, cinco, y seis Escucha gordito Estoy en tus brazos mi amor A la una, dos, y tres Te hice esperar mi gran amor A las cuatro, cinco y seis Escucha flaquito, con mis bailarinas te quedarás Arriba los brazos, los brazos, arriba Perú Ey, 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 eso Y ese gorito que dice Son los chicojos, son los chicojos, son los chicojos Wilma, Wilma Contreras, para que baile Perú Wilma, Wilma Contreras, para que lo goces tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!